Soy Isaac Erdoiza y voy a hablar un poquito del proceso de Masa, que es la pieza con la que estuvimos trabajando aquí en Histeria Colectivo en agosto, en el proceso de creación, de cara a una posterior presentación en el Vaz, que ha sido ahora reciente, el 27 de octubre. Y, bueno, Masa es una pieza que surgió en el 2007, durante el máster de práctica escénica y cultura visual que realicé en Madrid. Es un trabajo que parte de la idea de investigar en torno a la erótica en el hombre, surge de ahí, de un interés en torno a la erótica del hombre, o como un ejercicio estético y de percepción de ese cuerpo, un intento de relectura del cuerpo del hombre y de pensar en él, sobre toda la construcción que hay hecha sobre su identidad, sobre nuestra identidad como hombres. Y partiendo de ese texto, que lo escribí allí durante el máster, surge en un momento dado una acción física que transforma lo que era un texto en algo meramente físico, donde no hay texto, donde no hay palabra, y a partir de ahí empezamos a desarrollar esta pieza escénica en la que estamos cuatro cuerpos, cuatro hombres, buscando un poquito en torno a la idea de qué es esta masa, por qué proponemos esta masa. Se llama masa, y es muy claro, porque en realidad estamos proponiendo un lugar donde la identidad es un estado borroso, un lugar donde el cuerpo individual funciona todo el tiempo en una cercanía con el otro, con los límites de la piel, con la percepción del otro cuerpo, en esa idea de lo erótico, en esa búsqueda de lo erótico, de la relación con el otro. Y de ahí surgió la idea de una propuesta en la que somos un cuerpo de cuerpos, donde el individuo se pierde de alguna manera, o se emborrona, y a partir de ahí empezar a construir lo que es esa ficción de la identidad desde otro lugar. Entonces aquí, en Histeria Colectivo, en agosto fue como el primer bloque de trabajo físico en torno a masa, para detectar cuáles eran los materiales que daban de aquel tiempo en Madrid, y rescatarlos de alguna manera para ver qué es ese estado masa, en qué ritmos vive, de qué formas se comunica, se mueve, y bueno, fueron dos semanas aquí en las que estuvimos buscando un poquito la dramaturgia o la línea de pensamiento que lleva masa como pieza. Y entonces, bueno, entramos en un trabajo muy físico en el que íbamos reconociendo los materiales que iban apareciendo y bueno, nos dimos cuenta de alguna manera que lo físico ya hablaba por sí solo, porque el texto estaba todo el tiempo rondando la idea de seguir al lado de la pieza o ver si era algo que podía estar adosado a lo físico, pero hubo un momento en el que para mí lo físico empezó a hablar por sí solo y empezó a generar un material lo suficientemente interesante para hablar por sí solo, para tener vida. Bueno, en masa jugamos, o aparece para mí un lugar importante que es este lugar de lo sensible, de la sensibilidad, de la percepción del cuerpo del otro, de la percepción de los límites del cuerpo, como he dicho antes, y de intentar entender este gran cuerpo de cuerpos como un cuerpo propio, como yo estoy dentro de estos otros tres cuerpos, o sea, estoy dentro de este gran cuerpo que se llama masa, intentando percibir este gran cuerpo como si fuera todo dentro de una piel en la que yo, cada parte de este cuerpo es mía, entonces es como, desde ese intento de percepción había un ejercicio en el que cada uno nos teníamos que integrar e intentar entender más allá de lo que realmente entiendes, porque es como, es un imposible en realidad, es como, no voy a entender este cuerpo que aquella pierna que no es mía, es mía, pero al colocarnos en ese intento iban sucediendo cosas muy interesantes, de como, de una escucha, de un trabajo de escucha, de un trabajo de sensibilidad física, y, bueno, que a mí me atrapó, me pareció muy interesante, como trabajo, más allá de la construcción de una pieza, sino como trabajo a realizar a nivel social, a nivel de conocimiento de otra persona, de otro cuerpo, entonces para mí es un poco, es un trabajo en el que reclama o pone un lugar sobre la identidad en el que para mí se evidencia un lugar de transición, de transformación, un entre, la identidad como un lugar entre que está siempre en un estado de transformación, y masa es eso, un cuerpo que está vivo, que son cuatro cuerpos en uno, que está continuamente en un estado de transformación, y sería como entender eso como un lugar de identidad, como algo móvil que se transforma, que no se fija, y desde ahí todo el animalario bestiario que surge, y un trabajo posterior hecho con sonido, con Miriam Petralanda, que también estuvo viniendo aquí, y con Ana Rovira en las luces, intentando que todo, tanto la luz como el sonido, entrara en la idea de dramatúrgica que sigue masa, de alguna manera.